Música Bueno gente, les presentamos Casa de Pesca JDC, acá muy cerca de La Plata, en Gonet, avenida del General Belgrano, 1550, espectacular, tienen de todo. Ahora les vamos a mostrar la Casa de Pesca por dentro. Música 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 11 de octubre En busca de los bagres de mar Así que una mañana espectacular Y con poco viento Esperamos poder navegar bien para llegar a los lugares de pesca Bueno, fin de largo de octubre Día de la raza Mucha gente que va para el lado de la costa Como vemos acá Hacia la ruta 2 Nosotros seguimos viaje Vamos a ver hizo Ya, nos vemos Seguimos La plata encenada, Elisa Seguimos viaje Por suerte acá está tranqui Berizo Sintibel, Montalara, La Plata y Ensenada Allá vamos ¿Qué pasa con la Tobidó? Vamos a la Tobidó Buen día Buen día Bueno Gaby ¿Cómo estás Fabi? Buen día Acá estamos ¿Qué vamos a pescar en Berizo? Una linda jornadita Buen clima ¿Está picando el bagre? Está picando Está picando Va a ser una buena cantidad de bagre En la semana también sacamos Así que bueno Ahí vamos Vamos a probar Vamos a probar Llegamos equipo Con equipo Ahora traemos la fiera El doctor ahí también Mirá No quiere mirar Mirá ahí Vamos Vamos ¿Ves? ¿Aquí te gorra? ¿Aquí te gorra? ¡Gracias! 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 ¡Lo macho se enojo de ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lindo bagre! ¡Vamos al primero! ¡Qué buen bagre! ¡Fpectacular el primero! ¡Gracias! 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 ¡A el chuelo! ¿Vale, papá? Chiquito, ¿verdad? Chiquito, sí. ¿Todo el agua? ¿No lo volvés? En Berizo, Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar bagres de mar. Cuentan con dos embarcaciones totalmente equipadas. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 22 14 19 44 49 o al 22 15 0 86 9 23. Facebook, Sebaronin o Héctor Pesca. 17 de octubre del 2024 llega a la 17 edición del torneo del Pez Elefante en Miramar con más de 10 millones de pesos en premios. Organizado por el Club de Pesca Albatros. Inscripción general 35.000 pesos. Comunicate al teléfono 22 91 45 74 14 o al 22 35 49 38 76. 3 de noviembre del 2024. Gran concurso a la Corvina de Mayor Peso en Reta con 12 millones de pesos en premios. Organiza el Club de Pesca Tres Arroyos. Inscripción general 40.000 pesos. Damas, cadentes y socios 35.000 pesos. Comunicate al 29 83 64 75 21 o al 29 14 47 14 33 o al 29 83 55 98 41. 10 de noviembre del 2024. Segundo torneo de pesca en Mar del Tuyú a la pieza de mayor peso. Anticipadas al 8 de noviembre 20.000 pesos y luego 30.000 pesos. Con la anticipada participas de un sorteo de un reel escualo y con la entrega de un alimento no perecedero otro reel escualo. Comunicate al 22 46 55 77 71 Facebook Adictos a la Pesca. 17 de noviembre del 2024 decimosegunda edición de la Corvina de Mayor Peso en Reta con más de 100 millones de pesos en premios. Primer premio una Ford Ranger 4x4. Segundo premio 15 millones de pesos. Tercer premio 8 millones de pesos. Anticipadas al 11 de noviembre participan por un sorteo de 2 millones de pesos. 3 sorteos de 5 millones de pesos entre todos los participantes. Premios a la variada de mayor peso a damas y a cadetes. Inscripción general 90.000 pesos. Comunicate al 29 83 57 23 31. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bueno, le venimos a traer, ya que se aproxima la época de la pesca de dorados acá en los canales, taruchas. Bueno, una caña Shakespeare Tiger de 1,98 metros, 6,6 pies, 8,17 libras. La cañita ideal para la pesca con bay. Un convicto que lo vamos a acompañar por un reel fast litoral de 6 rulemanes. Carretel de aluminio. Todo este combo cani reel 70.000 pesos. Bueno, ya saben dónde estamos. En Caminos Carabellano, 1550 entre 516 y 517. Gracias. Te presentamos la nueva remera para el aire libre de Sialf. Un decenio hermoso. Son remeras de poliéster de microfibra con tratamiento Hydrowick. Gran respirabilidad y expulsión de sudor. Filtro UV50 amarga larga. Con este sistema para la mano. Con cuello y capucha. Es espectacular. Todos los productos para pesca y caza los pueden contactar a su Instagram Sialf.oficial. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax. Un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados, con vista al río, parrilla individual en el balcón, con mesas y reposeras, con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, volei, amplia pileta con solariums. Comunicate con Marisa al 3329 52 70 52. Instagram apart Club San Pedro Río Naturaleza. En Quilmes Pesca junto al guía Ramiro Álvarez. Salida de pesca desde el Club Náutico de Quilmes a las mejores zonas de pesca. Incluye bebida caliente, facturas, ceba y carnada viva. Lancha de 5 metros 30 con fuera de borda de 40 HP. Comunicate al 11 22 92 75 49 en Instagram Pesca Acción. En zona norte del río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a las mejores zonas de pesca. Comunicate con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 CV. Comunicate al 11 64 04 16 71 Facebook e Instagram Galatea Pesca. En San Blas Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641 frente al mar. Artículos de pesca carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 29 20 59 62 78 Facebook Pablo Cerletti, Instagram El C punto Orbinero. Hola amigos de zona pesca, ¿cómo están en esta oportunidad? Bueno, se acercan los días lindos, el verano, el caldocito y queríamos presentarles un pantalón que nos ingresó. Tela micro wrist top, ideal para hacer trekking, para hacer actividades a la aire libre, para pesca, para caminar, para el día, el diario también. Es un pantalón muy cómodo porque es una tela liviana, es anti desgarro, es secado rápido y además viene con filtro solar. Un pantalón desmontable, para aquellos que quieran usarlo tipo short o bermuda. Tiene cierres en los bolsillos delanteros, cierre trasero, esto por comodidad, por seguridad, tan bueno que sea un bolsillo con cierre. Tiene elástico en la parte de los pies, ellos quieren ajustarlo por ahí por este tema. Y además viene con un cinturón de regalo, la verdad que es un pantalón muy bueno, precio excelente. La calidad la verdad que anda muy bien, es un pantalón que viene del talle S hasta el XXXX, así que tiene mucha variedad de talles. Y diferentes tonalidades y colores, tenemos este beige, tenemos en color negro, en color marrón, en color azul y hay un verde oscurito también que no lo tenemos acá, pero viene también en este pantaloncillo. Así que no se lo pierdan, aprovechenlo, nos escriben en nuestras redes sociales, nos mandan un mazal, nos escriben por teléfono, tenemos publicaciones también en Mercado Libre. Así que cualquier cosita nos escriben, tienen nuestros datos ahí al pie en la pantalla, nos esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Quiere venir? ¡Epa! 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 Es un lechoncito me parece, es un lechoncito, mirá ¡Epa! ¡Está queriendo! ¡Epa! 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 Ahí está, vea Está bien, Gaby ya está cebita ya lo tenemos bueno acá estamos espectacular muy buen tamaño ahora empezamos a ver un poco la corriente y ahí está, pique tras otro otro pique más ahí tengo la diversión este de abajo es que tengo que apretar este chiquito mirá no estaba enterado 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 es una linda este es una linda este tira, tira, tira 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 tira, tira eh, este está enojado se enojó se enojó se pinchó un bagre, otro bagarazo mirá 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 edad mirá 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 que lindo mirá 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 En Puerto Gaboto, provincia de Santa Fe, el guía Miguel Moyano te ofrece salidas diarias en busca de dorado, surubíes, tarariras. Pone de tres embarcaciones totalmente equipadas para practicar bikeasting, spinning, fly o carnada. Celular de contacto 3466-633-713. Facebook Miguel Moyano. En Instagram Miguel-Moyano-pro-phishing. Puerto Gaboto. Amigos del Pescador TV, miren lo que les traigo en esta ocasión. Esta mini linterna, miren lo que es. Pequeña y super potente. ¿Ustedes lo quieren ver? Gaby de la bancas. Mirá, ¿eh? Oh, que tul, que tul y destellador. Fíjense todas las funciones que tienen esta pequeña linterna. Un mosquetón para colgarla. Ven de acá se puede colgar. Tiene esto que es retráctil para poderla apoyar y usarla como una mesita, un velador, una mesita de luz. Tiene tres posiciones como la pudieron ver. Y el destellador. Y después tiene otra cosa, miren. Acá atrás que tiene un imán. Para que la puedan tener colgada de acá. Si es que no tienen donde engancharla y tienen para ponerla en la camioneta, donde ustedes quieran. Fíjense, viene con el cargador para puerto USB. Y si no con un cargador de una compañía de celulares. Entonces, entra perfectamente y la cargan de acá directamente con un cargador de un Motorola. Para que tengan una idea. ¿Saben cuánto cuesta esto? Acá en Mariano Pesca y para la gente del Pescador TV. Escuchen. 5 mil pesos. ¿Qué opinas, Gabriel? Muy económico. Si no la están aprovechando, están en otro canal. Así que para ustedes, por 5 mil pesos, tienen este pequeño chiche. No se queden ciegos. Los espero en Mariano Pesca. Avenida Santa Fe 2450, local 6 de Cava. De lunes a viernes de 11 a 19. Chau. En San Blas, el paraíso del pescador Carranza Pesca, te invita a pescar en embarcación Yamila de 20 metros de eslora y Tritón de 10 metros de eslora. También, alojamiento en cabañas y duplex totalmente equipados. Comunicate al 2920 327528 o al 2920 499258 en Facebook Carranza Pesca Turismo. En Lago Cochico, pesca embarcada junto al guía Enzo de Huaminí Pesca. Salidas programadas en embarcación tracker a la mejor zona de pesca al teléfono 2923 486721 en Instagram Huaminí Pesca. El servicio incluye alojamiento y carnada. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista. Donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunicate al 2923 51 2248 en Instagram Sisao Beach, Facebook Christian Sisao Beach. En La Chiquita, pesca junto a Don Rino. Servicio completo de guía de pesca y alojamiento. Salidas diarias a los mejores puntos de pesca con embarcaciones tracker. Comunicate al 291 41 29 546 en Instagram Don Rino Pesca. En Facebook Marcelo Sota. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocampesca.com.ar Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles escualos son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunicate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Es una linda este. Es una linda este. Hola. Es una linda delida. Eh, él está enojado. Se enojó. ¿O no? Se pinchó. Un bagre, otro bagarazo, mirá. No, no, no. Mirá, vamos. Mirá que lindo. Mirá. Muy bien. Ya está. Yo no me puedo ir. Bueno, vamos. Listo. Ya está. Ponete el spagio. Mirá que lindo bichito. Para. Para. No me puedo ir. No me puedo ir. Ya está, eh. Vamos, eh. Mirá. Vamos. Ya, Juliás. Vamos. Mirá. Cuando lo agarro con los ganchos, no se escapa. ¿La ha tirado o la ha tirado? No, no, no. ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por este lado? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Este es bueno? Con lo que cabeceó nomás, se le plantó. Lo está dominando, lo está cagando. Está cabeceando lindo. Está cagando, lo está cagando. Mira cómo lo cabecea. Esta es la reina de los padres, para cansarlo. ¡Buenazo! ¡Buenazo! Ahora que le pegue un cañazo, encima te lo castigo. Muy lindo. Otro cabezón. ¡Vamos arriba! ¡Jesú! ¿Vamos arriba? No le quiero decir nada. No le quiero decir nada, porque no le quiere... Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Tira alíndate? No, sí. Entraron ahora. Acorrentadas, movió y... Ahí está. Ah, está mal. Se fue para allá. ¿Te jode ahí? Ahí está. Ah, venían lindos, ¿eh? Sí. Si. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Va a salir en la foto? ¿Va a salir en la foto? Y aumenta el tamaño un poquito el anzuelo porque no son chiquititos. ¿Va a salir en la foto? ¿Va a salir en la foto? ¿Va a salir en la foto? ¿Va a salir ahí? En el otro video me puse otra vez que otra vez este viejo me pateó la mojarra en el video, salió. En el otro video me pateó la mojarra en el video, salió, 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 salió. Hola amigos, bueno como siempre con novedades, bueno acá vamos a mostrar un poco, ya se acerca la primavera, el tiempo lindo, y bueno tenemos que salir y conservar lo que vamos a llevar para tomar o para comer. Acá vamos a mostrar algunos bolsos térmicos para no recurrir a la clásica conservadora rígida, los bolsos tienen la particularidad que después los podemos plegar y no ocupan nada de lugar, son más livianos y generalmente los colgamos como para llevarlos son súper cómodos. Tenés algunos modelos así chiquititos, clásicos tipo lucheras, más chiquito, un poco más grande, este modelo que se vende mucho, que está muy bueno, que es, entran dos botellas de dos litros y cuarto, y le podemos poner algunas cosas más. Acá tenemos otro interior, son del interior térmico, premium, sí que es bien grueso, bien reforzado, que es lo que hace conservar muy bien. Esto si bien no conserva como una conservadora de las rígidas, pero está ahí nomás, realmente son muy buenos, conservan muy bien, mantienen por seis horas por lo menos las cosas perfectamente. Obviamente acá lo que tenemos que poner son los geles, sí, que vienen como refrigerantes, o alguna botella de agua congelada, eso siempre ayuda, ¿no? Y después también tenés así modelos tipo la canasta, esta de la marca Spinning, que es importada, de excelente calidad. Esto plegamos la manija, lo plegamos todo el bolso y queda chiquitito. Bueno, acá está lleno, vamos a mostrarlo, está lleno de cosas adentro para que se mantenga armado. Pero ya este tiene un interior térmico más grueso inclusive, de excelente calidad, muy bueno, conserva muy, muy bien, bueno, y es la canasta clásica, está muy buena, es toda en aluminio. Realmente está muy linda y, bueno, nada, es de excelentísima calidad. Bueno, como decimos siempre, esto envíos a todo el país, tenemos cuotas, nada, consultennos por esto o cualquier otro tipo de bolso, y, bueno, vamos a responder y los enviamos a todos lados. Así que, nos vemos en la próxima con más novedades. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 23 92 52 43 79 o al 23 92 48 40 52 Facebook Hugo Lorea Instagram Daica Pesca. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 22 67 52 74 04. Los grandes matungos de la Asalada Grande de Madariaga, pescalos junto a Diego Palas. Comunicate al 227 51 0361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Zárate Casa de Pesca la medalla milagrosa. Carnadas Equipo de Pesca, la mejor porción de mojarras de la zona. Hacé tu pedido y retíralo por la rotonda de Zárate donde está la YPF. Comunicate al 34 87 68 67 63 en Instagram Carnadas la medalla milagrosa. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo. Y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777 479 27. En Facebook Posada Los Ceibos. En Laguna Alsina de Huaminí, Carnadas El Pata. Servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 29 23 57 11 18. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Gerlein, te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473 46 95 72. Facebook e Instagram Santiago Gerlein. LanchoГerling. Lo va a date. Delihi. Gracias. bueno, acá estamos hoy sábado, viernes feriado 11 de octubre 11 de octubre, ya estamos un poquito más tarde que el año pasado, pero sí, se afirmó ahora, mirá lo que es esto, mirá, lleno de lanchas, lleno ahí está el socio, ahí atrás y acá, bueno, trajimos al amigo del programa que está full, no sé si va a comer monchuelo, pero si tiene vecinos que se preparen mirá, 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 mirá vamos, y Eva Eva, y Eva eso es una torta es un cabezón, como le llamamos nosotros mirá, mirá, mirá bueno, está como el del puente que hace fuerza mirá, mirá ahí está parece un tiburón si lo mirás bien vamos, trae dobla, dobla bien porque te va a cortar la mano ¿y este? ¿a quién se lo decamos? ¿este? a Mariano, de vuelta a Mariano, otra vez con el anzuelito se la está bancando el anzuelito vamos todavía ahí está, la remerita mandame una remera para acá vamos poniendo más remerita más campera vamos vamos Sigue la fiesta en Belizo, a puro cañazo, muchos piques, día lindo y hermoso, hay que venir estando mimoso, full, es más negrito, el entendido Bagre sabe. ¡Graso! ¡Qué bueno! ¡No se está! Uno es por acá y otro por acá, sí, 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 otro pique junto, así está a ver eso, y acá hay otro pique, en esta también. Vamos a ver cómo clavamos. ¡Fuera! ¡Eso! Bueno, bueno. ¡Fuera! 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 ¡Puera! ¡Qué bien! ¡Ha. ¡Suscríbete! 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 ¿Viene Fer o no viene? Se le fue acá, Fer se le fue y acá lo tenemos otra vez para nuestro amigo Gabriel viene ahí mira tenemos una cañita ahí la energía más grande es la acorrentada mira y acá ¿es genial? pero picó muy lindo ahí estamos ¡Suscríbete! 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 con Germán el arco iris tienda de alimentos frutas y verduras envíos a domicilio atendemos restaurantes y comercios ventas por mayor y menor comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en instagram el punto arco punto iris en general pico la pampa casa de pesca el biguá los mejores artículos de pesca y a un precio muy económico puedes comunicarte al teléfono 2302 63 67 58 o visita el instagram el biguapesca punto gp en san blas casa de pesca el corbinero avenida costanera 641 frente al mar artículos de pesca carnadas información de lugares de pesca abierto todo el año comunicate al teléfono 29 20 59 62 78 facebook pablo cerletti instagram el c punto orbinero en bahía san blas carloto excursiones te ofrece un servicio completo de pesca embarcada y alojamiento salida de pesca en catamarán de 10 metros de eslora habilitado por prefectura alojamiento en cabañas del olivo a media cuadra del mar con excelente confort comunicate al 29 20 32 19 18 en facebook e instagram san blas pesca carloto señuelos bnb ideales para pesca de dorados surubias en la modalidad de trolling y bike casting venta mayorista al 11 56 30 58 59 el en el línea de pesca el Gracias por ver el video. ¿Cómo están amigos pescadores? El viernes 11 de octubre nos vamos a pescar bagres de mar a Berizo junto a los guías Fabián Calderón y Sebastián Ronin. Está muy bueno, arrancó con toda la temporada. También están sacando bogas no muy grandes, pero al fin bogas en los malecones de Berizo. Pues nosotros vamos por los bagres de mar y bueno, antes de ir pasamos por la casa de pesca Mariano Márquez, acá en Santa Fe y Pueyrredón, en Capital Federal. Y pedimos asesoramiento a uno de los grandes pescadores que tenemos en la Argentina, como es Mariano. Así que le pedimos un consejo. ¿Qué líneas vamos a usar? ¿Cuál es la mejor? ¿La que mejor se adapta a esta zona? Y nos dio esta espectacular línea para bagres de mar. Como ven acá, está confeccionada con los mejores elementos, muy bien hecha artesanalmente por el mismo Mariano. En este caso, un solo anzuelo número 5-0. Con una brazolada bien larga. Tiene, bueno, mosquetó con esmerillón para el plomo. Acá, bueno, un esmerillón para colocar el multifilamento del rin. Se hace con una brazolada bien larga para que no tenga mucha resistencia al bagre cuando está comiendo. Le recomendamos las líneas de Mariano Márquez. Cualquier tipo de línea para cualquier tipo de pesca le pueden consultar. Él los va a asesorar. Acá, por ejemplo, dice Línea Anzuelo Mágico, Mariano Pesca, Avenida Santa Fe, 2004-50, local 6. Se pueden comunicar al 4825-1943. Y lo más lindo acá atrás, les dice los detalles técnicos que ustedes tienen que tener en cuenta para esta pesca. Por ejemplo, ¿cuál es la carnada que se recomienda? El langostino, calamar, calamaretti, filé de magruz o anchoita. Otro consejo, la pesca de bagre de mar se realiza con una caña de 2,10 m a 2,40 m, en lo posible con un reel rotativo cargado con nylon de 0,35 a 0,40 mm. De muy buena calidad, preferentemente de color fluorescente. Y otro elemento que es muy importante para esta pesca, el plomo, la plomada, ¿sí? Mariano nos dio estos dos plomos de 80 gramos. Como verán, es del tipo botín que tiene acá esta especie de traba. Esto cuando llega al fondo del río, hace que no se desplace el plomo y queda bien fondeada la línea. Es muy importante para pescar bagres de mar en Berizo tener el plomo adecuado. Así que Mariano tiene de todo tipo, lo pueden llamar y consultar, ya que les va a decir cuál es la apuesta del plomo y la línea que tiene que ir para pescar en cada lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.